Hola a todos, quiero trasladaros un afectuoso saludo y a la vez el deseo de que os encontréis bien en estos meses difíciles que nos han tocado vivir. Y hoy traemos una actividad nueva, la primera feria virtual de las asociaciones de la ciudad de Bujalance. Como ya sabéis, hemos tenido que adaptarnos a estos tiempos y no podemos hacerlo de manera presencial, pero sí que hemos querido hacerlo de forma virtual para que tengáis ese acceso y ese conocimiento de lo que están haciendo nuestras asociaciones para que las conozcáis, para que ellas se acerquen a todos nosotros y con ellos podamos conocer cuál es su actividad y lo que están haciendo. Hemos querido abrir ese escaparate de nuestras asociaciones para que todos estemos un poquito más cercanos a ellas y que ellas nos expliquen las actividades y la labor que realizan a lo largo del año. Quiero desde aquí agradecer a todas y cada una de las que han participado, de las asociaciones que han participado en esta actividad por el esfuerzo y por el compromiso además que tienen con nuestra localidad y con este ayuntamiento. Así que deseando y esperando que sea de la satisfacción, de todos ustedes, desde aquí les traslado un fuertísimo abrazo a todos. Hola a todos. En este año tan atípico en el que la participación ciudadana de nuestras asociaciones se ha visto muy mermadas por la imposibilidad de realizar la mayoría de sus actividades, es por lo que desde el Ayuntamiento de Bugalance, a través de su Consejería de Participación Ciudadana, ha decidido organizar la primera feria de asociaciones de nuestra ciudad. Con esta feria hemos querido poner en valor la importante labor que las asociaciones realizan por el bien de la sociedad bujalanceña, a la vez que mostrar las actividades que realizan, su historia o por ejemplo, cómo formar parte de ellas. Es un privilegio para el bujalance tener un tejido asociativo tan importante, variado y sobre todo tan participativo. Ahora, quiero agradecer a todos los que han hecho posible que este proyecto salga adelante, sobre todo a nuestras asociaciones, eje principal de nuestra sociedad y de la participación ciudadana. Por último, quiero animar a nuestras asociaciones a que continúen con su trabajo incansable, porque una ciudad con un tejido asociativo participativo es una ciudad viva. Un saludo a todos y bienvenidos a la primera feria de las asociaciones Ciudad de Bugalance. Buenas tardes, me encuentro acompañada con Marisa Entrador Piego, portavoz de la Junta Directiva de la Delegación de Proyectos Hombre de Bugalance, y con Jesús Tamayo Sánchez, presidente del Proyecto Hombre de Córdoba. Debido a la pandemia que hemos estado atravesando, de la COVID-19, nos hemos visto obligados a cambiar de manera de realizar la primera feria de las asociaciones locales de Bugalance y lo hemos tenido que realizar haciendo entrevistas con las diferentes asociaciones. Jesús, ¿se sabe de quién partió la idea de formar esta asociación y cuándo? Sí, en el 2016, aproximadamente en febrero y marzo, vieron un voluntario de aquí de Bugalance y de Cañita de la Torre a nuestra comunidad de la autóctica en Córdoba a almorzar. Y en ese día, pensando en cómo ascender el Proyecto Hombre y cómo hacer llegar proyectos problemas allá en los polos de la provincia, a uno de los voluntarios se nos ocurrió hacer, poniendo como ejemplo a otras asociaciones, hacer delegaciones de distintas palabras. Y bueno, pues como en la otra ocasión ha nombrado la asociación Quiro y Bí, la relación que ha tenido el Proyecto Hombre con el pueblo de Bugalance ha sido incluso de antes de existir como proyecto de entrega. Y eran dos primeros palabras los que queríamos venir, pues porque ya contábamos como voluntarios, porque siempre hemos mantenido este vínculo. Son muchas las personas que estábamos atendiendo del pueblo de nuestros centros y nos sentábamos con la asociación Quiero Vivir, con manitas y, por supuesto, con la alcaldesa en ese momento, que era también doña Elena, y el planteamiento les pareció buenísimo y a partir de ahí, pues... Y hacia adelante, eso. Vale, pues Jesús, ¿cuántos miembros tiene actualmente la sesión de Proyecto Hombre? Bueno, yo recuerdo que en nuestra inauguración contamos las personas que vienen de la delegación asistente y contábamos 47 personas. Son bastantes. Que contábamos como voluntarias. Había otras muchas más que habían venido para la inauguración que no fueran voluntarias, ¿no? Y a día de hoy, pues a lo mejor allí te podré plantejar mejor que yo cuántas personas se mantienen vinculadas. Pues sí, mantenemos un buen nivel de personas en activos, en activos. Muy bien. Y, bueno, Ani, ¿a qué tipo de actividades se dedica la delegación de Proyecto Hombre de Ujalanche? Pues la función nuestra es darnos a conocer, de la mayor manera posible darnos a conocer. Entonces hacemos rifas, siempre con el título de Proyecto Hombre, vienen a nosotros personas a pedirnos ayuda. Entonces estamos reconocidos en Ujalanche. Muy bien, pues Ani, para aprovechar esta ocasión y para toda aquella persona que quiera colaborar o quiera ser miembro de Proyecto Hombre, ¿cómo lo animarías tú para formar parte? Pues Ani, el mejor momento lo tengo ahora. El mejor momento lo tengo ahora. Pues es que ya sabéis que en la calle Soguero tenemos una delegación, que hay bastantes personas interesadas en que vengáis a buscar mixtra y en que lo que os podamos ayudar, porque aquí estamos. Muy bien, muchas gracias. Jesús, ¿cuál es el primer objetivo principal de esta delegación o de Proyecto Hombre? Sí, el objetivo fundamental de la delegación de Bellito Hombre en Ujalanche es dar que el Proyecto Hombre tenga presencia en el pueblo, que cualquier persona que tenga problemas de adicción o que tenga simplemente la inquietud de si en su casa tiene un problema de adicciones, que tenga personas en el pueblo más que dirigirse, más que presentar, que le sirvan de referencia, que le puedan aconsejar. Y lo cierto es que ha sido una delegación que ha funcionado al 200% porque todas las personas, como la mayoría de las personas que han venido del Buenbladense al Proyecto Hombre en Córdoba Capital, han venido a través de la delegación, porque miembros de la delegación o de Quiero Libido o de la delegación del Proyecto Hombre han llamado por teléfono para pedir una cita, algunos incluso los han acompañado en su propio vehículo, no los han presentado, porque hay muchas familias que tienen mucho miedo a dar el paso, que no saben si va a ser mejor operada, están en situaciones muy complicadas de decidir en casa y las familias de los voluntarios de la delegación y lo que hacen es facilitar todo eso, ¿no? y gracias a todo esto, tenemos una medida de 5 a 15 personas del pueblo que tendremos todos los años. Y bueno, para mí es un éxito total. Y la presidencia la tienen en rifas, aunque no se saquen muchísimas fotos, pues aquí están ayudando folletos, tanto revistas, no podemos olvidar la carrera de Castillo, que se ha realizado ya en dos ocasiones, que ha movilizado a muchísima gente en el pueblo, y es llegar a los demás, llegar a los demás, es decir, Proyecto Hombre, que es una ventana que se abre para quienes no saben ahora mismo por dónde seguir por este tipo de ventana. Sí, para que os conozcan no solamente a nivel local, pues que también podréis aspirar un poco a nivel regional, a nivel incluso, pues, más allá de fuera de lo que es... Bueno, Proyecto Hombre realmente trabaja en territorio nacional, somos 27 centros que trabajamos en España. En la Andalucía en concreto, en cada provincia tenemos un centro de Proyecto Hombre. En este momento coincide que yo también soy el presidente de la Asociación Andalucía de Proyecto Hombre. Entonces, trabajamos muy concretados, tenemos una red muy ágil en comunicación, hay dedicaciones a todas las partes. Lo que sí nos faltaba ya, por la zona del videojuego de activir, del alto vado activir, por la zona de las padroches, que se extendiera. La gente escucha hablar de nosotros, pero no sabe qué es. Hay muchas familias que tienen problemas en casa, pero no saben si esos problemas se deben adicionar a la adicción. Por ejemplo, con los más jóvenes. Con los más adolescentes. Con los más adolescentes, problemas de falta de comunicación, no se respetan ciertos limitados a la llegada a casa, el gasto de dinero extraño, pero no tengo seguro si esto es un problema o no. Pues, simplemente, con acercarse, consultarnos, sentarse a otras dos con nosotras, pues, muchas familias se tranquilizan, porque lo único que tienen que hacer es la relación de ser de normas. Al igual que otra, la necesidad de traer a esta familia a nuestros centros para que pagamos atendentes de la práctica de niños. Sí, vosotros, pues, le excedís una gran ayuda a ese tipo de personas. Y, Jesús, por último, me gustaría preguntarle, pues, ¿a través de qué medio de comunicación vosotros, pues, para que todo el mundo conozca vuestra principal labor, vuestras actividades que ofrecéis, ¿a través de qué medio de comunicación lo realicéis? Pues, principalmente lo hacemos en redes sociales, como Fundamental Facebook, pero también las de Twitter, Instagram, pues, Instagram publicamos. Aquí, en concreto, Jujala, pues, queremos empezar a aprovechar más que tenemos la televisión local para dar más difusión a las actividades. Por ejemplo, los proyectos de futuro que han nacido a raíz de la pandemia es el empezar a sensibilizar más al pueblo de lo que son conferencias, seminarios, algunas charlas que tenemos a través de la televisión local, a través del centro cultural o incluso de la parroquia, ¿no? Todo esto, además, está en inicio, porque... Sí, pero, para que os sirva de ayuda para daros más a conocer. Principalmente sensibilizar, que todo el mundo sepa que haga una visión y que todo el mundo sepa si necesita ayuda en su casa porque tenga algún tipo de problema en la acción que os pueda estar matando en la visión que también os ha desarrollado. Pues, muy bien, la verdad que es muy interesante en vuestra labor que lleváis en Proyecto Hombre y tanto Ani como Jesús, muchísimas gracias por vuestra aportación y por dedicar vuestro tiempo para poder llevar a cabo esta primera feria virtual de las selecciones locales de Bucalance y nada más, deciros que mucho éxito y hacia adelante con todo, con vosotros por ahí. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.